Hola, yo soy Alejandra y soy paciente del Dr. Mario López. Yo llegué con mucho dolor de cuello y hoy es mi última terapia y me siento muy bien. Lo recomiendo ampliamente. Buenas noches, soy paciente del Dr. Mario López. Llegué con bastante dolor de brazos, entumecimiento, dolor de cuello. Y a medida que he venido a las terapias, me siento muy bien. Hola, soy paciente del Dr. Mario López. Llegué aquí por un problema de ciática, me alivié completamente y sigo viniendo de manera preventiva desde hace tres años. Soy Carmina Ibarra. Hace 14 años conozco al Dr. Mario López y soy su paciente. En este tiempo he tenido problemas de dolor de columna, de espalda, de cintura. Y vengo con él, muy rápido me recupero de mis dolores. Ahora, en este, pasan unos días tuve una crisis muy fuerte de las vértebras lombosalgas. Que casi no podía caminar, no podía estar sentada, parada, de ninguna posición. Y fue muy satisfactorio ver en una sola sesión lo que me recuperé del dolor. Al segundo día yo ya pude dormir bien. Bien, gracias a Dios. Y aquí estoy caminando ya perfectamente bien. Hola, yo soy Lidia, soy paciente del Dr. Mario López. Cuando llegué aquí traía mucho dolor y ahora ya me siento, me siento mucho mejor. Este, yo les recomiendo que vengan aquí. Y es un muy buen doctor y la verdad que esto los recomiendo mucho. Soy paciente del Dr. Mario López. Vine aquí con un dolor de espalda, dolor de cintura, dolor de rodilla y me siento muy a gusto. ¿Ahorita? Muy a gusto me siento ya. ¿Qué tal? Buenos días. Este, soy paciente del Dr. López. Eh, sufría, estaba sufriendo mucho dolor de cintura. Desde la primera sesión que vine, este, ya me siento mucho mejor. La verdad se los recomiendo. Eh... Buenos días, este, soy paciente del Dr. Mario López. Eh, me lo recomendaron. Y, este, con la primera terapia que tuve, sentí mucho alivio y aquí sigo viniendo. Soy paciente del Dr. Mario López. Y mi problema era la columna baja. Y, y me siento mucho mejor. Aún no terminando la terapia todavía. Lo recomiendo.